muy buenos días amigos amigas el día de hoy me encuentro en la ciudad de arequipa y les voy a hacer un recorrido por la quebrada de culebrillas así que amigos acompáñenme a ver el vídeo el día de hoy y miren no sé si aprecian han realizado como pequeños pirámides de piedritas una encima de otra ahora no sé si es que esto tiene algún significado es una cantera firme quiere decir esto que todavía la materia prima o sea los sillares no han sido extraídos de esta zona ya no vamos a encontrar aquí a ningún maestro cantero cortado no lo vamos a encontrar ahora este lugar ha sido declarado una zona intangible por esta razón no pueden retirar higienicrita de esta zona ahora el lugar se llama quebrada de culebrillas ¿por qué culebrillas? no porque vayamos a encontrar este tipo de animales en esta zona sino el caminito por el cual nosotros vamos a pasar es en forma de zig zag en forma serpienteada o conocido como el camino de la serpiente ahora sabían que este lugar ha sido declarado patrimonio cultural por el ministerio de cultura ¿por qué? por la presencia de algunos petrólipos dejados por la influencia guante todas estas figuras datan del año 600 a 1200 después de cristo durante el intermedio tardío según la arqueóloga María Teresa Alvarado y bueno ahora estoy iniciando todo el recorrido de la quebrada culebrillas y bueno como pueden apreciar en todo el recorrido hay esa especie de pequeñas pirámides que han hecho con unas piedritas sobre otras y bueno efectivamente efectivamente todo el circuito es como en forma de una culebra a eso se debe el nombre de la quebrada y miren qué lindo todo este camino que han logrado en medio de todas las rocas qué hermoso realmente qué hermoso realmente y bueno todo el sendero me indican tiene más o menos un largo de 200 metros y bueno es bastante accidentado porque todo el camino se ha formado naturalmente es muy lindo realmente como la naturaleza interviene de tal forma que crea naturalmente esta obra arquitectónica y bueno en todo el camino hay esta especie de pequeñas piedras una sobre otra y miren realmente toda esta obra natural es impresionante que es quizás lo más lindo que uno va a poder difícilmente uno va a poder olvidar este momento y miren realmente toda la ruta es bien accidentada uno tiene que venir preparado con zapatos de tracking miren que lindo esto parece una portada de revista muy hermoso y bueno amigos continuamos con el recorrido wow esto sí está bien empinado realmente uno tiene que hacer malabares aquí para hacer todo el sendero y bueno amigos si es que aún no se han suscrito al canal les pediría lo hagan en este momento así están atentos al contenido que suban los próximos días de esta linda ciudad desde ya muchas gracias por la suscripción y bueno y bueno y bueno gracias y bueno Ahora, este lugar lo han utilizado como un centro de refugio, nada más. ¿Por qué? Porque eran personas nómades, no eran sedentarias, no se establecieron toda su vida en esta zona. Es decir, eran personas errantes. Lo han utilizado como un lugar de paso, nada más. Aquí otro es el antropomónico o un manuel, también denominado de reo guante. Y lo que ustedes son, es que se trapan el color a un zorrillo abierto. Pasa acá, más a mí, eso es eso. La envergadura de las alas abiertas, la cabeza, el pico, el ojo y las patas. Este ser, son morfos, se trataría de un cóndor. Muy bien, señores. Recuerden, según la cosmovisión antina, ¿qué significa cada piedrita y qué valor tiene cada una de ellas? Por lo general son tres piedras, por lo general. La primera significa el mundo de arriba, el mundo celestial. La segunda, los cerros los santos, porque ellos tenían comodidad y la madre tierra. Y la tercera, los turistas lo utilizan como reserva. Ustedes, al ascender por este camino hacia el lado derecho, durante, cuando vayan subiendo, pueden ir recolectando piedras, si es que desean. Y cuando lleguen a la parte superior, a la superficie, van a encontrar una zona de apachecas de las islas. Cantidades dejadas por los turistas. Si ustedes desean, pueden dejar sus apachecas pidiendo sus deseos. Puede ser que sí se les cumpla, porque dicen que son determinadas tierras, vírgenes y tierras sagradas. Y bueno amigos, tal como indicó el guía, si uno pone una torre de tres piedras y le pide al universo, tal vez nuestros deseos se cumplan. Así que hice el ritual y ya coloqué una de las torres, una de las que va a quedar aquí para la inmortalidad, como aprecian. Y bueno, yo creo que cualquier deseo que uno lo pide con mucha fe, se puede cumplir. Y bueno, ahí tienen la explicación de a qué se deben esas pequeñas torres de piedras en todo lo largo de la ruta, ¿no? Y bueno, toda la subida realmente es bien empinada. Pero no es nada del otro mundo. He visto inclusive personas de la tercera edad realizando esta ruta. Así que desde ya amigos, les recomiendo hacer esta ruta turística. Y bueno, ya a esta altura me está faltando un poco el aire. Miren, todas las torres de piedritas que los turistas han ido dejando a su paso. ¡Wow! Miren todo eso. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el video el día de hoy. Muchas gracias por la atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.